¿Qué es la marca Continental? La problemática principal a la que nos enfrentamos con Marca Continental fue que al estar presentes en cinco países y al contar con operaciones tanto de bebidas como de alimentos y botanas, cada uno de estos países contaba con un software distinto para su control documental. Algunas de estas operaciones contaban incluso con otro sistema para sus auditorias internas, sus planes de acción y había incluso las operaciones que no contaban con ningún software o con ningún sistema. Bueno, después de analizar distintas alternativas, elegimos OfExpert por la solución integral que este nos brindaba a través de sus distintos componentes y por mencionar algunos de los más utilizados, desempeño, documentación, analíticos, checklist, entre otros, nos brindaba la posibilidad de generar múltiples soluciones para el desarrollo de nuestros procesos. Actualmente estamos utilizando sobre todo la parte de control documental, auditorías y planes de acción y desempeño. Son los módulos que principalmente utilizamos y que desarrollamos en conjunto con el proveedor, con ustedes. También hemos generado bastantes soluciones in-house usando el módulo procesos y formulario principalmente, así como los analíticos y la presentación en diferentes portales. Las rutinas del equipo han sido bastante más eficientes, sobre todo por los procesos de homologación que se han llevado entre todas las operaciones. Nos permite a nosotros como corporativo tener una visión más holística de todos los procesos y poder hacer comparaciones entre unas plantas y otras, considerando que todo está sobre la misma base. Mi experiencia con SoftExpert fue, uno de sus productos fue el componente de control documental. Este me tocó vivirlo cuando me encontraba como responsable del área de aseguramiento de calidad de una de las operaciones de Arca Continental. Digamos que fue un grande, grande reto. Sin embargo, ayudado del alto impacto que tuvo la flexibilidad entre el proveedor y el corporativo, pudimos lograr esta migración bastante rápida, considerablemente exitosa, dado que pues eran un promedio de 900 documentos y un total de aproximadamente 350 usuarios con los que estábamos navegando en ese tiempo. Actualmente, estamos desarrollando alrededor de cinco proyectos en diferentes áreas de la empresa. Uno de ellos es relacionado con el proyecto de riesgo corporativo, el otro relacionado con el TPM. Continuamos con la implementación de indicadores de desempeño para diferentes áreas dentro del sistema, ampliando nuestro portafolio de portales y de analíticos dentro de la herramienta. Toda implementación toma tiempo. No existe implementación sencilla. Me parece que el equipo de SoftExpert ha sido un bastión y un muy buen apoyo, una muy buena ayuda durante la implementación. Si pudiera yo darles algún consejo es crean en la herramienta, crean en lo que están desarrollando e involucren a la gente para que desde el inicio también puedan saber dentro de este mundo técnico cuál es la necesidad y cómo a través de la solución, que sí es hasta cierto punto flexible, apoyar mejor a sus operaciones. ¡Gracias!